...en su función de técnico y ha tenido una experiencia importante como para saber cómo piensa un técnico y cómo puede pensar en el futuro. Pero la cosa clara acá es que Diego, que yo realmente lo felicité porque escucharon el otro día en Fútbol de Primera que dijo una cosa muy clarísima, que él, tanto Diego como Silvio, lo mejor que quieren es para Boca. Acá somos dos profesionales, buenas personas y que tratamos de hacerlo mejor y seguramente no vamos a tener ninguna clase de inconvenientes porque la comunicación va a ser fluida como siempre sin ningún tapujo ni nada por el estilo, sin necesidad del periodismo ni de nadie para trabajar en vistas a un futuro para este Boca que queremos campeón. Como decía Diego, nadie quiere los peores jugadores, siempre queremos los mejores y hay muchos jugadores que quieren jugar en Boca y bueno, nosotros vamos a apuntar a todo esto, digo nosotros porque es parte importante, muy importante para nosotros partir de una estrella como Diego para el Fútbol Mundial y mejor que esto es imposible. Entonces yo en el 81 cuando dije este es un regalo de Dios, hoy lo vuelvo a reiterar y el otro día dije que bueno, ahora comienza la alegría, comienza la fiesta y es una realidad. Yo creo que a partir de estos momentos ya la gente está viviendo con euforia la posibilidad de un campeonato próximo para Boca. ¿Y cómo estás físicamente? ¿Cómo estás físicamente? Muy bien, muy bien. Esperando hacer fútbol con Boca y seguir entrenando con Lentín. ¿Hay posibilidad de que antes de que firmes el contrato hagas algún movimiento? ¿Cómo? Sí, por supuesto, el contrato mío con Boca es con el corazón, así que no hace falta firmar un papel para venir a entrenar. ¿Qué sería dentro de poco tiempo?